Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como pueden observar, el día de hoy vamos a ver la diversidad en las lenguas en Colombia. Es decir, pues vamos a hablar obviamente un poco de ese origen de la lengua castellana, pero también nos vamos a aterrizar en cómo, cuántos y pues algunos cambios en la lengua en Colombia. Vamos a ver cuántos tipos de lenguas indígenas existen actualmente, los tipos de lenguas que consideramos acá en Colombia y otros daticos más. Entonces tomen sus apuntes porque vamos a iniciar. Primero que nada deben tener muy bien estudiados los cuatro conceptos claves. El habla, el dialecto, la lengua y el lenguaje. Así que eso fue lo que también vimos la clase anterior y pues por ende también vamos a ver pues por qué varía el lenguaje y la lengua según algunos territorios colombianos. ¿Listo? Pero entonces la primera pregunta principal que nos vamos a hacer el día de hoy es ¿por qué hablamos de lenguas en Colombia? ¿Sí? Recuerden entonces que hablábamos la clase anterior que la lengua es un conjunto de signos o sistema abstracto que empleamos primordialmente para comunicarnos. ¿Listo? Por otra parte el habla es la materialización pues de dicha lengua. ¿Listo? Para que lo tengamos muy 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 presente. Entonces acá vamos a evidenciar cuántos tipos de lenguas nosotros hablamos. Nosotros no solamente nos comunicamos a través de el español que hablábamos anteriormente con sus variaciones, no solamente. ¿Listo? Entonces para que entendamos esto del castellano pues yo les voy a dar como un datico muy importante me parece primordial y es que recordemos que la lengua castellana es el resultado de diversos acontecimientos históricos. Como le veníamos hablando en la primera sesión que tuvimos con lo que es la variación origen y evolución del castellano, eso creo que nos quedó muy muy claro, ¿cierto? Pero estos sucesos son fundamentalmente en España y en América Latina. Es decir, hablamos que más o menos aproximadamente 400 mil millones de habitantes en diversas partes del mundo, es decir, en España y en más o menos 20 países hispanoamericanos, cerca de 20 millones de latinos, entre los, pues, nombremos colombianos, puertorriqueños y demás y Estados Unidos. Y dato, dato también curioso, entre Filipinas, es decir, en Asia y en una parte de África e Israel también hay pequeños grupos provenientes de España, es decir, que hablan el castellano. ¿Listo? Entonces, para este datico les voy a traer una tabla que es la que están viendo a continuación. ¿Qué es ese castellano? Ese castellano y sus deudas, es decir, de la cuna a la madurez. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando hablamos el castellano, ya sea en Colombia, ya sea en otro tipo de lados, ¿sí? De hispana, de habla hispana, nosotros siempre vamos a tener del latín, vamos a tener un 65%, es decir, palabras provenientes del latín tenemos un 65%. Es como digamos el pater, que significa padre, ejemplo, es ejemplo, del árabe, que también ya les había hablado, aunque pues en esta tabla dice que es del 15% y creería que es un poco más, nosotros tenemos muchas más palabras en los arabismos. alfilera, alcaldía, entre otras que ya les había mencionado, del griego también pues shola, que es la escuela, y poiesis, que es la poesía, también entonces tenemos un 10%. Otras lenguas como el francés, que romantique, romántico, el inglés, record, que es marca, y el italiano, también tenemos algunas palabras, que es el espagueti, que pues nosotros ya también lo conocemos, y esas tres lenguas, otras lenguas, tenemos un 10% de préstamos. Y de los indígenas, pues también tenemos un 10%, entonces para que ustedes más o menos miren los porcentajes, aunque acá dice que el latín, obviamente, porque el latín es el lacuna y pues, como ya les había mencionado, de ahí vienen las lenguas romances, ¿listo? Pero igual también, miren, se cuenta que tenemos de los arabismos, de los griegos, del francés, del inglés, del italiano, y obviamente no podemos dejar a un lado las palabras indígenas, que esto también lo pues estaremos viendo en el transcurso del video, en la clase de hoy, ¿listo? Para que lo tengamos más que presente. Bueno, otros datos curiosos que les voy a hablar del español colombiano, para que pues lo tengamos en cuenta, es que, pues bueno, es como el hablado, es el idioma oficial pues de Colombia, es el segundo país del mundo con más hablantes nativos del español, ¿sí? que creo que es un dato muy grande, y estamos detrás de México, es decir, en México es donde hay más hispanohablantes, después viene Colombia, ya que nosotros en 99.2 hablamos el español y pues del resto de territorio pues habla otro tipo de dialecto, ¿listo? Bueno, según los estudios lingüísticos y etnográficos, nosotros hablamos mucho más de 10 dialectos en el idioma del español, ¿sí? Ustedes también tienen que tener en cuenta que acá también estamos hablando regionalmente, entonces estamos hablando del Caribe, del Pacífico, de los antioqueños, de, bueno, eso, entonces para que dimensionemos que nosotros no solamente hablamos español, que cuando nos pregunten que nosotros qué idioma hablamos, pues sí, nuestro idioma oficial es, él es el castellano o el español, como ustedes quieran nombrarlo, pero nosotros tenemos familias lingüísticas numerosas, ¿listo? Para que lo tengan más que presente, ¿listo? Ahora, también les voy a, quiero compartir una, bueno, es más una invitación, yo les dejaré el link, porque toda esa información la estoy sacando, la sustraje, de uno de los escenarios más, más, como les explico, donde hay más estudios a partir de la lengua, que se llama el Instituto Caro y Cuervo, este quedó ubicado en Bogotá, una de las sedes, donde todos los tecnológicos, es un recorrido, es algo muy científico, para que lo entiendan, muy académico, y entonces todo lo que les estoy mostrando, y les seguiré mostrando, es a partir de ese instituto llamado Caro y Cuervo, ¿listo? Entonces comencemos este recorrido, quien quiera poseer el link, bienvenido, se los doy, claro que sí, porque es muy importante que nosotros entendamos que no es solamente para mirar cuánto tipo de lenguas existen, sino por qué, en qué zonas, porque ahorita les voy a mostrar un mapa, es decir, va a estar ubicado en esa página, porque no pude tomarle un buen pantallazo, no deja, pero entonces sí es innecesario y importante que ustedes también hagan de esto un juego, y ustedes sepan dónde quedan esas comunidades, y por qué en esas zonas se hablan de una manera, y por qué en las otras zonas, otra, ¿listo? Entonces empecemos, ahora sí, en nuestro recorrido a través del portal de la red de Instituto Caro y Cuervo. Dicen que hablamos de nuestras lenguas, ¿sí? En Colombia, pues contamos en la actualidad, dice así, con más de 65 lenguas indígenas vivas, vivas, chicos, porque pues démonos cuenta que antes, históricamente, este era territorio indígena, y poco a poco ustedes saben que la cultura indígena se ha opacado por muchas razones, no solamente a través de la conquista, aunque pues fue como el eje fundamental, pero pues ustedes saben que han pasado un montón de cosas políticas, sociales, culturales, que pues lamentablemente ha dado de baja muchas culturas indígenas. Entonces actualmente existen 65 lenguas, ¿listo? Casi de un millón de compatriotas nativos de este territorio hoy se comunican por medio de ellas, especialmente en zonas limotrófecas del país, y pues hacinamientos localizados en diversas regiones ecológicas, es decir, un poco más apartado de lo que pues nosotros cotidianamente conocemos. Estas lenguas ancestrales han logrado sobrevivir para las diversas políticas lingüísticas y coloniales, como les explicaba. ¿Por qué, chicos? Porque a veces también se les instaura a ellos que deben o deben aprender el español, lo que nosotros estamos comunicándonos ahorita. Entonces cuando una persona de cierta comunidad indígena va a venir a Bogotá o a un territorio donde se habla el español, pues debe hablar español. Entonces cuando se estudia en Bogotá o en otra parte, en otra ciudad, ellos tienen que ir a enseñar lo que aprendieron acá, pero en español, para que también se puedan comunicar. Entonces deseen cuenta que también es como quitarle un poco por qué a nosotros y por qué en las escuelas nos enseñan también las lenguas indígenas. Es una pregunta, ¿no? que me parecería fundamental porque ustedes consideran que, para que vayan anotando, porque consideran que a nosotros no se les puede enseñar alguna lengua indígena, aún sabiendo que hay más de 65 tipos de lenguas. ¿Listo? Entonces, no sé, eso es más como una conclusión o, perdón, una reflexión para ustedes. ¿Qué más les puedo decir? Este, pues ustedes saben que es un sistema lingüístico, no hay rangos entre los idiomas, es decir, una lengua indígena tiene la misma importancia que el inglés o el francés, el japonés o el griego. Así se habla por un puñado de individuos en cualquier lugar, pues aporta a nuestro país. Es cultura, es demás. Entonces, es historia lo que deberíamos aprender acá también. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta partir. El Instituto Cari Cuervo nos va a hablar de cinco componentes de lengua, cinco lenguas que nosotros hablamos. Y acá es donde quiero que, pues, tengan un poco más de conciencia. Entonces, la primera que nos hablan es la introducción a las lenguas indígenas de Colombia, ¿sí? Entonces, acá nos dice que la diversidad de las lenguas indígenas en Colombia es notable y su estudio está en proceso. Algunos estudios lingüísticos los clasifican en más o menos 13 o 14 familias lingüísticas, ¿sí? Es muy diferente a que sean un tipo de hablas. No, no, no. Familias lingüísticas es que son zonas donde se habla eso, ¿listo? Zonas en donde está la misma lengua. Y dénse en cuenta que acá nos dicen que son más o menos entre 14 y 15. En esa parte donde dice está el link, habla sobre las lenguas en Colombia, hay un mapa de lenguas. Eso es más interactivo. Ese lo pueden ver ustedes porque ahí se encuentra el mapa donde se encuentran ubicadas esas 14 entre 15, perdón, 13 o 14 familias lingüísticas y dónde están ubicadas, ¿listo? Acá les voy a mostrar, nos dicen que nos da un abrebocas, les doy un abrebocas, que es la lengua agua, que se clasifica en este libro porque esto es a partir de una investigación, pertenece a la la familia lingüística barbacoa. Después está la lengua nonuya, se clasifica en una hora dentro de la familia lingüística bora. Y para la familia lingüística puinabe, macu, esta en la hora se complementa en las lenguas punabe, ¿listo? Para que entonces ustedes ubiquen en el mapita, que ahí les dejé el enlace para que dónde se encuentran estas tres familias lingüísticas. Si se dan cuenta, son familias diferentes, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa y por qué nosotros debemos considerar esto como lengua de nuestro país? Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, los habitantes de este continente hablaban pues numerosas y diferentes lenguas desconocidas por los europeos, pero a través del proceso histórico de la conquista y pues de la colonia, muchas lenguas empezaron a desaparecer por diversas causas, ¿no? Ya que pues murieron pueblos enteros y con ellos, ustedes saben que en las lenguas indígenas no se trataba sola, no se trataba casi la escritura, sino más a través de la oralidad, es decir, pues el habla, ¿no? Y no habían registros, obviamente, de la escritura de ellos. Por eso, cuando muere el último taita o la última persona, pues ya se muere lamentablemente ese sistema lingüístico, ¿listo? Otra cosa que pasó acá es que pues se prohibieron, el imperio español, por decirlo así, prohibió mucho de esas lenguas, ya entonces no se les permitía hablar alguno de esos sistemas lingüísticos o de estas lenguas indígenas, sino que tenían que aprender sí o sí el español, ¿sí? Entonces, pues imagínense, entonces ya también empiezan a olvidarse de ese tipo de lengua y empiezan a hablar netamente el español, entonces ya no es una transmisión cultural, sino que se olvida y no se le enseña a las demás generaciones, ¿listo? Entonces es como una asimilación, entre comillas, cultural, pero pues desaparece. Todo eso pues para el sobrevenir del nuevo mundo, ¿listo? Como les decía, en Colombia contamos en la actualidad con más de 65 lenguas indígenas vivas, es decir, casi un millón de compatriotas nativos de este territorio, hoy se comunican por medio de ellas. Miren, casi un millón, es mucha gente, ¿listo? Para que pues no creamos que solamente son tres, cuatro comunidades, sino que es bastante gente. La diversidad de las lenguas indígenas de Colombia es notable y su estudio está en proceso. Lo que les decía, entonces algunos lingüistas, perdón, los clasifican entre 13, pero otros también consideran que son 14 familias lingüísticas en el territorio. Y en la actualidad hay esperanzas de conocerlas, valorarlas y pues practicarlas más, ya que en el marco legal se está tratando pues de cambiar y también entonces enseñar y tratar de impartir en las escuelas, al menos los alfabetos y los sistemas de escritura más básicos de los indígenas, ¿listo? Porque pues nosotros debemos nuestros valores culturales no solamente a los españoles, sino que más a los indígenas. Entonces, si se trata, si se está tratando de reformar y ver y respetar más toda nuestra cultura indígena y por ende, entonces hay muchas más, ¿cómo les digo? Leyes a partir de ello que les estoy mencionando, ¿listo? Que después también dar a conocer lo que somos nosotros, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, recuerden, hay un link, si lo desean, para que vean ustedes el mapita donde se encuentran ubicados, algunos que ya están desaparecidas, pero parece su nombre, ¿listo? Después, Caro y Cuervo nos habla que también hay otro tipo de lengua que se llama las lenguas criollas. ¿Qué son esas lenguas criollas? Suelen llamarse lenguas criollas a los sistemas lingüísticos surgidos en comunidades de hablantes de orígenes diversos, que tienen la necesidad de comunicarse mutuamente. Con el correr de los años, estos sistemas llegan a conformar verdaderos idiomas que pasan a ser la lengua materna de una población. ¿Cómo es esto? Es decir, chicos, que los esclavos, esto también tiene que ver, pues imagínense con la independencia y demás, los esclavos traídos de América desde diversas regiones del África, a su vez, pues hablantes de diferentes lenguas africanas, es decir, no entendían ni español, bueno, castellano en ese momento, no entendían ni castellano, tampoco, pues, las lenguas indígenas. Entonces, imagínense, aparte de eso, pues, su trato no fue nada amable y, pues, es un nuevo ámbito, pues, que les sí o sí tienen que formar un nuevo lenguaje para que, pues, se comunique tanto con su amo o con quien lo va a vender, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es sí, por eso, por esa lamentable historia colombiana, que ustedes saben que la trata de personas y, bueno, todo eso es la esclavitud. Acá en Colombia, en Cartagena más que todo, pues, es grandísimo, entonces se tiene que desarrollar sí o sí un lenguaje, una lengua, sí o sí. Como les digo, imagínense ustedes llegar a un lugar extraño donde no conocen ni el castellano ni el inglés, porque, pues, muchos también hablan inglés, entonces ninguna de esas dos lenguas es admitida, entonces ustedes cómo empiezan a crear una forma, una forma, pues, de verbalizar todo lo que quieren decir. Por eso, entonces, se empieza a crear el criollo sanandresano, que, pues, se habla en la isla del San Andrés y Provivencia, y el palenquero, que se habla en San Basilio de Palenque, es decir, en el departamento de Bolívar. Ellos no hablan, las personas que han tenido la oportunidad de ir a San Andrés, saben que no se habla ni inglés, ni español, ni indígena, es una mezcla de varias lenguas, ¿listo? El criollo sanandresano es una lengua basada inglesa, sí, tiene que ver con el inglés, pero también hace parte de una variedad criolla de la religión caribe, ¿listo? Mientras que el palenquero es la única lengua criolla a base española que se habla en América, es decir, ambas presentan rasgos estructurales, perdón, de las lenguas africanas y también de las lenguas portuguesas, imagínense, entonces acá estamos mezclando inglés, español, africano y portugués, ¿listo? Eso es para que entienda más o menos por qué es que se hace esa variación, por eso se llama lenguas criollas de Colombia. También hay una muy conocida, bueno, ustedes tienen que entender que acá hay también muchas personas que vinieron, no solamente los africanos o los españoles, sino que también hay un pueblo gitano, no sé si ustedes hayan escuchado sobre los gitanos o los romanís y por eso entonces también hay una población bastante amplia para que se hable sobre las lenguas gitanas o lengua romanés o gitana, ¿listo? Entonces, las influencias de este pueblo han tenido diferentes etapas a través de nuestra historia y han llegado a tener tal presencia que la organización del proceso organizativo del pueblo rum, es decir, gitano, de Colombia logró que el estado colombiano los reconociera como un grupo étnico de este país por medio de la resolución 022 del 2002, perdón, del 2 de septiembre de 1999, expedida por el Ministerio Interior. El pueblo gitano pues da origen al noroeste de la India, imagínense, estamos hablando de un pueblo muy lejano. ¿Qué pasa con los gitanos y por qué son tan conocidos? Estos pueblos, bueno, me refiero a los gitanos son, como una vez hablábamos, son personas que no se quedan en un lugar, sino por el contrario, se expanden, son itinerantes y viajan y viajan alrededor del mundo, ¿sí? Pues a través de los siglos se han dispersado y un gitano puede estar en cualquier parte del mundo. Es poco lo que se sabe de los grupos gitanos en Colombia, de hecho, pues ustedes, la mayoría no creo que conozcan que es un pueblo rum, pero esos existen y como les digo, es tanta la magnitud de personas gitanas que se tiene que dar a conocer la lengua en Colombia. ¿Listo? Entonces los gitanos tienen como lengua el romaní, es decir, una lengua catalogada de la subfamilia indonaria y pues perteneciente a la familia indio-europea. Esta lengua ha desarrollado multitud de variantes de acuerdo a las fragmentaciones y pues su ubicación. Entonces, como lo vimos anteriormente, también podría ser algo así muy similar, que entonces llegan, hablan el, el, ay, perdón, la lengua romaní, que es la palabra que se me ha olvidado, entonces hablan de la lengua romaní, pero entonces empiezan a trasladar, imagínense que hacen todo el recorrido desde el noroeste de la India y empiezan a trasladarse, pues, por todo el mapa. Obviamente van a tener palabras de Europa netamente, de Asia y de todo el mundo. Entonces, cuando llegan acá también deben apropiarse de cierto tipo de, por lo menos de palabras que son, pues, del español o del castellano. En Colombia se reconocen hasta ahora dos lenguas gitanas. La romanés hablado por un grupo rom, ¿sí?, que se ubica, que se, que se encuentra más o menos en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, ¿sí?, y la lengua rumeniaste, hablada por los, Ludar, presente, pues, más en Cúcuta, porque acá se vienen los, los grupos romaníes en Colombia, en las otras capitales, pero en Cúcuta y en la costa auténtica, es donde está la otra parte, ¿listo? Entonces, esos son los dos que hice ahí, para que nos demos cuenta que es importante y sé que muchos me van a decir que no saben que es un romano, entonces vamos a investigar respecto a eso, ¿listo? Ya pasando a otro caso, vamos a hablar de la lengua de señas en Colombia. Para los que no saben qué es lengua de señas, es, pues, un abecedario que se crea para las personas que, pues, no pueden hablar, ¿sí? Acá hay una variación, chicos, y es que la lengua de señas no es universal, como se cree, como se trata de utilizar la A, como nosotros nombraríamos la A, la desciframos, acá en Colombia no es la misma, en México no es la misma en España, no. Cada país debe tener un sistema de lengua de señas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Hay cosas que sí son universales, pero son muy pocas, de hecho. No sé, muchas universidades han optado por dictar lengua de señas como segundo idioma, que me parece ideal, porque también la cantidad de personas con la lengua de señas es bastante, y más en las instituciones. Ustedes saben que la comunidad sorda colombiana es muy grande. Un dato curioso, esto de la lengua de señas colombiana se empieza a instaurar como lengua, ¿sí?, en el país en el año 1996. Antes no se hablaba sobre un reconocimiento oficial sobre esta lengua, no se hablaba. Esto fue, repito, en 1996, durante el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, mediante la ley 324, artículo 2, dice así, el Estado colombiano reconoce la lengua de señas como propiedad de la comunidad sorda de país. Esta lengua se caracteriza por ser visual y corporal, es decir, la comunicación se establece con el cuerpo, con un espacio determinado. Antes, esto no se daba, si ustedes se dan cuenta, ahorita la televisión trata de utilizarlo más. Cuando hace intervención, digamos, el presidente, o hace una locución, algo importante, o algunos ya también en los noticieros, si se dan cuenta, hay un recuadro pequeño y hay una persona comunicándose a través de la lengua de señas. ¿Listo? Antes no se hablaba de eso, antes no se impartía, no, muy pocas personas tenían como el acceso a aprender esta lengua, pero ahorita es más que necesario. ¿Listo? Este interés por el estudio de la lengua fue extendiéndose hacia otras instancias como las universidades, como les digo, y pues este interés y este propósito para reflejar un poco el interés de impartir ello, que es comunicarnos a través de las señas. ¿Listo? Ahorita se está trabajando para la realización de un diccionario básico de la lengua de señas, ya que se contó por su elaborado un corpus de variedad del Valle y Bogotá. ¿Listo? Entonces, ahí también hay un PDF para quien le interese, de verdad, hablar de ello, pues se puede hacer. Acá, entonces, esto es como el abecedario, pero colombiano. ¿Listo? Como les dije, la lengua de señas no es universal. Hay cositas que pronto, pues, pueden variar país por país, pero no es universal. ¿Listo? Para que lo tengan presente, porque mucha gente dice que la lengua de señas es universal y no es así. Y ya para terminar, para finalizar, pues vamos a hablar lo que es el español en Colombia. Entonces, ya les di un datico que nosotros somos el segundo país con más hispanohablantes, pero entonces el español de Colombia es una variedad de lengua española compuesta por un conjunto de hablas regionales con rasgos específicos, ya sea en la pronunciación, en la entonación, en el vocabulario, que principalmente permite su clara diferenciación frente a algunas modalidades nacionales. Es decir, pues nos dividimos también por zonas. Y, pues, chicos, acá yo creo que es más que importante entender que regionalmente no hablamos de las mismas formas, pero sí vamos a entender que es una canoa, que es un chocolate, que es un cacao, que es un tomate, que es la papa, ¿sí? Que vienen y provienen de los indigenismos, que creo que es la palabra esencial que tienen que tener el día de hoy. Entonces, me la van a anotar, les se las voy a dictar así bien bonito. Ustedes ya saben, una nube, un corazón en la parte inferior o superior de sus cuadernos. Y, pues, el concepto de indigenismo, chicos, que lo hablamos mucho en el español, y más nosotros los españoles, de habla española, perdón, con indigenismos, es la siguiente. Concepto de indigenismos, sin H, con S, ¿listo? Con G. E. Puede entenderse de distintas formas, ¿sí? Pero primordialmente es el conjunto de estudios centrados en las poblaciones aborígenes del continente americano. ¿Sí? Repito. Indigenismo. El conjunto de estudios centrado en las poblaciones aborígenes del continente americano. Estas naciones, pues, se encuentran por el dominio de la civilización europea. ¿Listo? También podemos hablar de un indigenismo, pues, que defiende los derechos de los indígenas y los mestizos de los países latinoamericanos. Es decir, es un movimiento que impulsa la reivindicación económica, social, política, pues, de dichos grupos indígenas. ¿Listo? Para que lo tengan más que presente. Y por eso les hablo de los indigenismos, ya que todas esas palabras que yo les pronuncié ahorita, lo que es canoa, chocolate, cacao, tomate, papa, sea donde sea, en el mapa colombiano, donde nos ubicamos, en el pedacito de territorio que nos ubiquemos, vamos a entenderla. ¿Por qué? Porque provienen de indigenismos, es decir, más extensión de numerosos, y todos lo conocen, en Colombia. También nosotros tenemos los, el indigenismo más mazonado acá en Colombia, son el queuchoísmo, ¿sí? Que-chu-ismo, perdón, que-chu-ismos. Que vienen, y ahí vienen todas estas palabras, la cancha, el chunche, el chócolo, el chacra, la chamba, la china, la carpa, la minga, yo creo que muchos de ustedes, pues, ahorita están familias, algunos investigaron que eran la minga, el mute, la ñapa, el topo, etcétera, etcétera. ¿Listo? En el segundo lugar están los muisquismos, es decir, pues, de la comunidad muisca, porque, pues, lo anterior era de los quechua, ¿listo? Que es los quechua, y ahorita hablamos también de, que en el segundo lugar de los indigenismos en Colombia son los muisquismos. De ellos le veremos las palabras amero, changua, chingue, chipaca, chusque, cuba, cubio, curúa, ¿sí? Que son, pues, imagínense en su palabra, es que nosotros, solo nosotros los colombianos entendemos. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, quiero que entiendan que la diversidad lingüística española y más en Colombia ha sido, pues, muy desatacada por un sinfín de números de investigadores, porque es muy amplia, es muy amplia. Lo mismo que la mexicana, porque tenemos también muchos indigenismos, y también vamos dividiéndonos por zonas, y así mismo, entonces, cambiamos algunas palabras, significados, en respectivos, pues, orígenes y, pues, regiones. ¿Listo? Entonces, esto también es un esbozo para la siguiente clase, que también vamos a ver esto, espero les haya gustado. Las personas que están realmente interesadas, pues, me dicen, y les envío sus links pertenecientes a lo que les mencioné. ¿Listo? Espero hayan tomado sus apuntes, porque vamos a tener una evaluación para presentarla ahorita. ¿Listo? Ya nos vemos.